El domingo 24 de septiembre, sumate a la primera edición de los 10K Gobierno de San Luis, fiscalizados por la Federación Atlética Sanluiseña. Todos los recorridos tendrán su largada y llegada en Avenida La Finur, frente al Instituto de Formación Docente y Continua. Los 10K comenzarán su recorrido en Avenida Ilia hasta llegar a la Plaza Prímiles. La rodearán y volverán por Avenida Ilia hasta Avenida La Finur, donde redireccionará hacia Avenida España hasta llegar a Avenida Presidente Perón, para luego volver a retomar en Avenida Juan Gilberto Funes y recorrer por último la Avenida La Finur hasta llegar nuevamente a su punto de inicio. Los 5K acompañarán el recorrido de los 10K por Avenida Ilia hasta llegar a la Plaza Prímiles. La rodearán y volverán por Avenida Ilia hasta Avenida La Finur. Cuando lleguen allí, doblan hacia la derecha en dirección Avenida España hasta llegar a la calle Caseros, donde harán un retome en dirección Avenida La Finur, donde luego continuarán hasta la calle Funes. Ahí volverán a hacer un retome hasta llegar nuevamente al punto inicial. En esta carrera habrá lugar para deportistas con y sin discapacidades y también contará con una carrera de fitness. San Luis Corre, Secretaría de Deportes, Gobierno de San Luis.